La gracia de Dios Padre y de Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré hasta que llegue su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo, Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no viviré más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Al celebrar hoy día a Cristo, fuente del sacerdocio, quisiéramos orar especialmente por todos aquellos hombres frágiles que llevando en vasijas de barro el don de Cristo, sacerdote, intentamos compartir su misma misión. Cada uno de nosotros, sacerdotes también desde el bautismo, hemos de desear ardientemente celebrar la Pascua con el Señor. Participar de la Eucaristía con pasión, no con rutina, no de vez en cuando, ojalá todos los días y al menos cada domingo y fiesta de guardar. Desear ardientemente la Eucaristía significa anteponer ese convite a otros panoramas. Qué pena cuando la flojera del domingo, el partido de fútbol u otro compromiso familiar se antepone a la prioridad de elegir la Eucaristía. Qué pena que hayan otras prioridades en el corazón de quienes nos decimos a veces discípulos fieles de Jesús. Desear ardientemente comer la Eucaristía significa no tener la obligación de ir a misa, significa tener la necesidad y el deseo de ir a misa. Y por eso no se hace pesada esa carga, sino deseosa. Además, no sólo de comer el pan eucarístico, de comer la vida en comunidad, de saber de los demás, de compartir la vida de la Iglesia, de reunirnos para la fracción del pan. Y este jueves sacerdotal por excelencia nos renueve a todos, sacerdotes bautismales y otros pocos por el sacramento del orden, en este deseo ardiente de Jesús en Eucaristía. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Señor bendiga especialmente en este día a todos los que comparten esa vocación sacerdotal con nuestra gratitud y con nuestra oración. Les bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.